Amigos y suscriptores de mi canal de YouTube Aquí está con ustedes su amigo Alfonso Y algunas personas me han estado comentando aquí en los videos Que tienen problemas para mandar los prehistóricos mensajes de texto Entonces, les voy a dar el tip de cómo van a hacer para volver a mandar mensajes de texto Pues ya algunas aplicaciones como el banco o algunas otras compañías Todavía utilizan los mensajes de texto El problema es que este es el centro de mensajes Si ustedes tienen un R-SIM, está desbloqueado su teléfono por medio de la R-SIM Como pueden ver ahí, tiene un R-SIM Algunos teléfonos tienen el problema de que no mandan mensajes de texto Algunas personas ya no los utilizan, pues tienen Whatsapp Que se utiliza más el Whatsapp Pero de todas maneras, si ustedes quieren mandar mensajes de texto Les voy a dar el tip de cómo hacerlo ¿Por qué no pueden mandar mensajes de texto? No pueden mandar mensajes de texto porque ustedes al momento de tratar de instalar o configurar la R-SIM Le pusieron un código que no funcionaba Un código SSID caducado que ya estaba bloqueado O ustedes al momento de configurarla Por alguna razón del momento de la configuración Se desconfiguró en el sistema de su compañía En este caso este es un chip Telcel Pero en todas las compañías les puede pasar que dejan de mandar mensajes Entonces como no se pueden reconfigurar los mensajes de texto Para que ustedes puedan mandar mensajes de nuevo Solamente tienen que sacar su chip y su R-SIM O sea, quitarle la R-SIM al chip Y llevar su chip, en este caso es de la compañía Telcel Llevarlo a un centro de atención a clientes En el centro de atención a clientes Llévenlo en otro teléfono O llévenlo sin la R-SIM Lleven el puro chip si no tienen otro teléfono O llévenlo instalado en otro teléfono Piden prestar un teléfono, lo que sea Lo llevan al centro de atención a clientes Y les dicen que su chip no funciona Que no pueden mandar mensajes de texto Ellos agarraron una bola de pruebas Ahí tratarán de activarlo Tratarán de configurarlo Pero lo más probable en un 99% Es que les regalen un chip Ya que ustedes coméntenle Que no es problema de ustedes Que el chip está defectuoso Díganle que les comentó Que les dijeron a alguien Que estaba defectuoso su chip Y se los tienen que cambiar sin costo Esto me acaba de pasar ahí Ya lo hicimos varias veces En los centros de atención a clientes de Telcel Y como es un problema de su sistema Aunque la R-SIM fue la que La que se los desconfiguró Pero ellos Tienen la obligación De un producto Que ellos tienen defectuoso Porque ellos no van a tener la opción De configurarlo en su teléfono Entonces Para todos los que no pueden mandar mensajes de texto Los chips El centro de mensajes de los chips Se desconfiguraron Y no hay forma de configurarlo de vuelta Vayan a un centro de atención a clientes De su compañía En este caso Telcel Un centro de atención a clientes de Telcel Coméntenle que no pueden mandar mensajes de texto Ellos tratarán de Solucionar el problema Ya que es el chip El del problema Al momento que no puedan Ellos configurarlo Lo que va a pasar es que Les van a regalar Otro chip Ya que le regalan su chip nuevo Van a tener que configurar la R-SIM Suscríbanse a mi canal Chequen el último video Ahí encontrarán el ICSID Indicado Para que puedan configurar su chip correctamente Y puedan volver a mandar mensajes de texto Saludos amigos